Música 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 Que onda friends? Como estan? Pues ya llegue para que todos ustedes esten aqui al pendiente conmigo Soy Pichis Si se acuerdan de mi del video antepasado Este estuve aqui con ustedes para que esten al pendiente con mi amigo Mauricio Y ahora las operé de nuevo Ya te puse eso Si saben como me llamo verdad? Me llamo Pichis de Jiménez Pero me llamo Pichis de Jiménez para que vean que ando con Israel Para que sepas Y tu novio? Y no tenias que grabar hoy Y me llamo Si graba con el muchacho y con Mauricio Y me pongo la ropita del mercado Y que vine corriendo Oye Y me pongo hasta los tenis que me combinan para poder salir aqui con usted como estado Muy bien Muchas gracias por haber venido a mi canal No 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 Ese es mi esposo Mira mira este Te necesito los Pichis videos Pero no Las Pichis y mi hijo en la otra semana Para que estes al pendiente Osea Bueno ya mucho bla 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 Vamos comienzo este video Ya tengo que limpiar todo a mi esposo Tiene diarrea Y se pregunta Por que trae la misma ropa de ayer Por que? Por que? Por que? Para que acabamos de terminar el video Y decidimos grabar otra vez Otro video Por que? Ya no vamos a poder No tenemos tiempo Bueno pues dile a la gente Y que ya vamos a comenzar con el video Porque ya tenemos ya prisa Y tengo que cuidar mi hijo Vamos a grabar Que vamos a grabar? Que vamos a hacer? Con mi esposo Venite rápido que ya van a grabar Y yo que me vine a agarre el taxi Agarre el pili cooper Y que venia asi yo Y que choque que me paro el transito Que te dijo? No y esas bolsas de aire dije No pudo miras Pero pues yo que vine Ya dile a la gente Ya comienza que llevo prisa Como dice en el título del video Estoy intensiva Realidad Hola amigas Pues ya voy para Ya viajar los niños del colegio Y pues ahorita ya voy hasta Pues para allá Para Para La casa Por que? Ya deje los frijoles cociendo Y todo eso Pero la muerte a mi novio Esperen Déjame estacionarme 81 1 304 5 Déjame darle A ver como se prende esto Ahí esta Bueno mi amor Hola Mi vida Que estas haciendo? Aquí manejando Ya deje los niños del colegio Sabes que una mamá se preocupa Y pues cosas asi Y pues yo estoy muy preocupada Por los niños Porque van muy buenas en las clasificaciones Y tengo que llevarlos Y todo eso Si de verdad Osea como yo Inteligentes Puele ponte Ahora ponte aca Puele Bueno mi amor Te espero en la casa Esta bien? Si Ya voy en camino Yo tambien para allá A que le vas a llegar? Ahorita como a las 9 Ah bueno Te cuidas mucho Un besito Mua Mandame un besito Para saber que me quieres Mejor el Mejor el rato que llegue a la casa Ah bueno Adios mi vida Adios 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 Bye Adios Adios Cuando vengo Dejar a los niños En el colegio Y tu todavia Estas trabajando Que como? Ellos entran a las 8 No a las 7 Ah es que pues yo me tengo que ir al gimnasio Acuerdate Tengo que irme al gimnasio Si pues si tienes que ir a ver con el otro Ah si Con el ginecólogo dices tu La verdad si No 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 Acá el pichis llega Ah pues a ver a la hora que se me aplaste la gana No no como que a la hora que se te aplaste Si Que se la va a aplastar? Tu hermana Que? Tu hermana Bye Ya no quiero hablar contigo Sabes que? Pues ahorita estoy con tu hermana Adios bye Pichis Pichis Ay es que no esta primero Diana Vamos a hacer una fiesta amigas para que estén al pendiente todos en un casita Para que estén allí al pendiente A ver mandame una sandrecita A ver Que hay Ya tienes aquí 5 horas pero no importa Vamos a llegar bien temprano nosotros así que no importa Ya sabes Acabo que No importa acabo que todo Todo a su tiempo mi amor Sabes que A ver una foto de los dos juntos vente y casi Así como que El culo Si Bueno ya Nada espérame tantito mi amor si? Le falta retocarme el cabello nada mas Si? Ya mi amor ya me estoy este planchando el pelo Ya porque ya alguien esta tarde No se alguien esta tarde No se alguien esta tarde No Te acabo que tu te esperas verdad mi amor? Si No hay problema ya sabes Es que ya como que ya el pelo ya lo tengo muy desgastado Ya las luces ya no se ven Ya no importa Yo al rato te compro Unas extensiones Te mando la estetica Con ese que nombre entrando en la tele ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El que se rie? Ja 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 ¿Ese? Ese Está bien bueno Mi amiga fue con ese No hombre no Y que me planchaba el pelo ¿Tú me vas a ayudar verdad mi amor? ¿Me vas a llevar el pelo? Si Ya mi amor Vámonos ya Ya vámonos Vámonos No hombre la verdad no hombre Toda me falta el pelo No Órale Espérate Órale Toda me falta el pelo Te ves fea de como quieras Ay no Me veo más bonita la verdad Eh Órale que piensas de que Ah no Ya es bien tarde ¿Cuál son? Ya son las once de la noche Y la La pieza empezaba a las ocho Ah no que se esperen Osea pues que Mucho apuro Pues te preparaste a las cinco de la mañana Órale Vájame el pelo rápido No no cual pelo Órale Muévete Ya lo estoy moviendo Mira Órale No espérate No no espérate No me puse el pelo No ya órale Ay Mira hasta me salió un pelo negro del voraje Me salió un pelo negro Ah está caliente Espérate Espérate Mirairo Espérate Ya estás canosa Ya Pintate el pelo a lo que debes de hacer Me lo pinte amarillo Pues este Es bien feo Dios Hasta pareces Helga ¿Cuál Helga? Es No Cinco Amigas y amigos Por acá les ha gustado este video Despectativa Realidad Para que no sea pendiente En nuestro próximo video Si quieren que salga yo Pongan la cajita de abajo Y va a salir otra vez las pichis 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 ¿Adentro de dónde? Ok, ven que salgamos mis rayos y que salgan las pichis Ustedes pongan ahí en la cajita de abajo ¿Aquí? Y aquí están nuestras redes sociales ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Eh... Mi red social es... En Facebook Mauri 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 RDC Que aquí va a estar saliendo Tapame la cara Tapame la cara Tapame la cara Nooo Soy hermosa Miren soy hermoso Y en Twitter Bueno no Porque casi no lo uso Así que... Nada más en Facebook Y el mío Por el de mi esposo Porque la verdad yo no tengo esas redes sociales No los entiendo Bueno el de mi esposo Es arroba irrealm16 O Twitter Y su favor irrealgimener Para que estén al pendiente Le mando un pichis beso Y cuídense mucho preciosuras Muah Un pichis beso No, espérate Todavía no acabamos ¿A dónde vas? Ah, es que debo prisa los chamacos Ah, es sincero Ya saben que yo soy una buena madre Bueno, denle like Suscríbanse Y comparten este video Si les ha gustado Un like Y agreguenlo a favoritos Y denle like Y pongannos en notificaciones Por favor Los queremos mucho Y los queremos ¡Var triunfar! Soy la pichis! Soy lauri Y juntos somos TheFriends ¡Woo! ¡Ajá! Te digo ¡Oby!